Ahocha.info Desde Gaste Comunista, hoy 14 de abril, 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República, y este año también 2021, en el que se conmemora el centenario de la fundación del Partido Comunista de España, no lo realizamos de forma de mirar al pasado de forma memorialística, sino con una perspectiva de futuro. Reivindicamos la República como único modelo económico, político y social que pueda garantizar una vida digna para la juventud trabajadora y para la mayoría social trabajadora en este país. No puede ser que, por ejemplo, en la comunidad foral de Navarra, únicamente el 15% de los jóvenes puedan emanciparse y que si una persona joven trabajadora quiere emanciparse en solitario, tenga que destinar dos terceras partes de su salario a pagar el alquiler. Es necesario un nuevo modelo económico y social en el sentido de la superación de la monarquía y el régimen del 78 en clave republicana. ...se llama República. ¡Vamos! ¡Vamos a la República! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!